El Día de Reyes Magos, celebrado cada 6 de enero, es el festín final de las fiestas navideñas donde los niños reciben regalos de parte de Melchor, Gaspar y Baltasar. Para celebrar dicho acontecimiento, se parte una rosca elaborada de ingredientes peculiares de acuerdo a la región donde se realiza. Dicha rosca lleva dentro muñequitos que representan el nacimiento del niño dios. Sin embargo, esta tradición ha evolucionado al paso que la figura convencional del muñeco ha sido relevada por figuras de cultura popular. Muñecos con forma de Baby Yoda, Spider-Man, Hello Kitty, Goku, Among Us, entre otros, son ofertados a través de redes sociales y plataformas como Mercado Libre para ser incluidos dentro de las roscas y modernizar esta celebración. ¿Y tú? ¿Usarás algún muñeco innovador en tu rosca de reyes?